Amigos, bienvenidos a EstiloCrasco. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y para tener estilo, no hay como tener un buen reloj. Estamos diciendo uno bueno, que no es necesariamente lo mismo que uno costoso. Hoy te vamos a hablar de uno de nuestra gama favorita de relojes. Los G-Shock de Casio. Querido estilócrata, hoy en día es muy habitual encontrarse con falsificaciones de cualquier modelo y serie de relojes Casio. Y no solo de las ediciones de lujo, sino también de las series más asequibles, ya que son las que más se venden. Por supuesto, los relojes pirata carecen de las características que definen a la marca. Por eso hoy, te vamos a dar los mejores consejos para evitar comprar un G-Shock falso. O para que verifiques que el que tienes es correcto. Desde que fueron conceptuados, ya hace cerca de 40 años, estos relojes japoneses fueron fabricados para resistir sin dejar de reavivar tu imagen masculina. No arriesgues tu imagen con una pieza pirata, que para muchos brillará por su baja calidad. Adquiere un buen reloj. Casio y G-Shock tienen una gama muy amplia de modelos y precios. Por eso, es que hoy te vamos a dar a conocer los mejores consejos para evitar adquirir un G-Shock Casio falso. Ponte cómodo. ¡Comenzamos! Primero, lo obvio. Para evitar adquirir un reloj Casio que no sea original, lo mejor que podemos hacer es comprarlo en una tienda o distribuidor oficial. En efecto, estilócrata, no vale la pena que compres en una tienda de reputación dudosa. En Latinoamérica, abundan las copias pirata de distintas marcas que son vendidos por particulares en las tiendas en línea. Te aseguramos que la diferencia de sus precios con los originales no es significativa, pero la de su calidad sí que es dramática. Si ya adquiriste un Casio y tienes dudas sobre su autenticidad, puedes llevarlo a que lo verifiquen. Pero, esto último no es necesario. No necesitas ver la maquinaria interna para verificar que tu G-Shock sea auténtico. Presta atención para que te asegures que tu G-Shock sea original. 1. El primer filtro es saber quién te ofrece el producto. ¿Es una persona particular o es una marca? 2. Si es una persona, el riesgo de que no sea original es alto. No importa la reputación que tenga en Mercado Libre o Amazon. Si es un particular, puede vender productos pirata incluso sin saberlo. 3. Y esto no es todo. Si le compras a un particular, no tendrás ninguna garantía en caso de que el reloj falle. 4. Siempre es recomendable ir con tiendas online que sepas que son distribuidores autorizados de la marca. Por supuesto, si vas a comprar online, asegúrate de revisar los comentarios de otros usuarios que hayan comprado en esa tienda. La calidad de un reloj original se nota en los dígitos del display o en los acabados de las agujas. 5. Revisa las impresiones del logotipo y textos en la carcasa, así como en la parte trasera del reloj. 6. Las impresiones de Casio son perfectas, al igual que cada detalle en el interior. 7. Recuerda que estás lidiando con una marca japonesa. Simplemente no se toleran los errores o imperfecciones. 3. El empaque. Presta atención para que te asegures que tu G-Shock sea original. Todos los G-Shock deben venir en una caja metálica, dentro de una caja de cartón. Estilócrata, en caso de que no hayas hecho caso al primer punto y lo hayas comprado con un vendedor particular, si tu G-Shock es original, debió o debe venir con etiquetas de impresión de garantía. Además, fíjate que el número del módulo que aparece en el manual coincida con el módulo del modelo original. 4. Revisa la tapa trasera. La tapa trasera es el lugar donde puedes descubrir más fácilmente a las réplicas. Revisa lo siguiente para que no te engañen. Si tiene marcas o una raya roja en una esquina, indican que es una réplica. Si los números del módulo, que son cuatro dígitos, no coinciden con los del reloj original, entonces es réplica. Los tornillos deben estar perfectamente insertados y todos deben ser de la misma calidad. 5. Modo de diagnóstico. Aunque depende del modelo, en general, esto se consigue apretando todos los botones, excepto la luz al mismo tiempo. El reloj debe entrar a una pantalla en la que se visualizan todos los dígitos completos. Este modo de diagnóstico lo incluye Casio en sus modelos para precisamente diagnosticar. En caso de falla, si hay un error físico o en la batería. Las falsificaciones no cuentan con esta característica. Si ves que todo está en orden, puedes comprar sin temor y tendrás un producto original, sin requerir opiniones de expertos que lo revisen. Y que muchas veces te dirán que el reloj no es original porque no lo compraste en su tienda. 6. Fotografías oficiales. Otra práctica recomendable es comparar minuciosamente todos los detalles de tu reloj con las fotografías que suben los distribuidores oficiales o en la página de Casio. Encontrarás un buen número de fotografías donde podrás observar hasta el más mínimo detalle de tu reloj. Ensamblaje de piezas grabados en la parte posterior, toda la terminología de la parte delantera, cualquier detalle que puedas comprobar mediante las imágenes te será útil. Es fácil. Comprueba que los logos y la tipografía coincidan exactamente con los originales, tanto en el color como en la fuente. Ah, y por supuesto, verifica que el modelo realmente exista. 7. En el caso de la serie Collection, los relojes Casio de toda la vida, 7. Podremos comprobar la originalidad de nuestro reloj si, apretando durante 5 segundos el botón derecho, aparece en el display la palabra Casio. Amigo estilócrata, esperamos que te haya gustado esta información. Por favor, comparte el video y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Los G-Shock de Casio